Bueno, ahora sí, a ver si nos dejan esta oportunidad. Buenas tardes a todos. A los que ya se habían sumado, bueno, les doy la bienvenida nuevamente. Estamos en esto que es lo que son los vivos que venimos llevando a cabo, en este caso desde el Encuentro de Arte Textil. Si bien es un nuevo ciclo de lo que estamos llamando espacios entretejidos. Los espacios entretejidos han surgido allá como en julio, desde Zapicún y desde la Unión Mundial de Poetas por la Paz y la Libertad. Y hemos llegado adelante un par de encuentros sustentando más que nada, en este caso, lo que es la galería que desde el EAT, desde el Festival de la Lana, desde el Regina y desde Zapicún, estamos llevando adelante este año nuestra segunda galería virtual que hemos denominado Las Voces del Textil. Por eso es que, bueno, dentro de estos espacios estamos dando cabida a aquellos que ya tienen un trayecto bastante importante en lo que es el textil. Y bueno, como para que nos cuenten de qué se trata esto de estar comunicando comunicando y expresándonos a través de las fibras, de las tramas, de las urdimbres. En el caso en particular de ahora, hemos invitado, nuestro artista invitado es Jesús Casimiro. Yo creo que todos lo conocen y si no, bueno, es un gran artista textil. Ya tiene muchos años de trayectoria. Si bien está viviendo en Buenos Aires, él es oriundo del Valle del Ulacatao. Así que, bueno, los invito a que todos compartamos un rato, una tarde, viendo de qué se trata aquello o aquellas voces que quedan como intrincadas en lo que son las obras de Jesús. Así que le vamos a dar la bienvenida. Y, obviamente, saludo a todos, pidiendo disculpas a aquellos que ya se habían unido, que, bueno, la tecnología es así y a veces hay que simplemente entenderlo o no. Pero bueno, así que, bueno, a ver si ahora sí nos podemos, nos ponemos a unir con Jesús. A ver, a ver. Jesús, ¿sí estás? Sí, yo te escucho. Hola, Marisa. Bien, pero yo no te veo, Jesús. ¿Ahí me ves? No. A ver, fíjate si podés, a veces nos pasó ya en otro de los vivos. Fíjate si podés dar vuelta a la cámara. A lo mejor tienes la cámara dada vuelta. A ver. A ver ahí. Sigo sin verte. Estás con una voz en off, te cuento. Así como, bueno, como pasa algunas veces en los teatros, en las salas de teatro. Pero no te ves. Pero no. A ver, no. A ver. A ver. A ver. Fíjate que tenés el micrófono, la cámara, y tenés como dos flechitas, ¿sí? Que son para dar vuelta a la cámara. Fíjate a ver si tocando eso, por ahí tenías la cámara al revés, y eso es lo que hace que no te podamos ver. Sí, pero yo me veo, ¿eh? Sí. Yo te veo. Ah. Si no, si no, yo sigo hablando un ratito más y vos salís y volvés a entrar, que a veces, bueno, por ahí no funciona. A ver. Bueno, dale. ¿Ahí tampoco? Porque. No. No. Porque gire la cámara y veo distinto. No. A ver, intento de nuevo. Intentemos de nuevo, dale. Mientras tanto, a ver, todos aquellos que se están uniendo, por ahí no vaya a ser que sea yo. Ustedes lo están viendo a Jesús, o soy solamente yo la que no lo ve, o somos todos. A ver si alguien me puede escribir como para ver y constatar. Bueno, ahí, bueno, nada. Mientras tanto, les sigo contando un poquito. Les cuento que, bueno, que en este caso estamos desde el encuentro de arte textil, y como les decía recién, como fundamentando un poquito, como haciendo hincapié en aquello que son las voces del textil, que es el tema de nuestra galería virtual, que por cierto está vigente, así que pueden tranquilamente inscribirse, nos piden los datos, ¿no es cierto?, como para que puedan participar de la galería. Así que, a ver ahí. Ahora sí, Jesús, ahora te veo. Estoy con lo mismo, estaba lo mismo, ¿eh? Bueno. Sí, lo mismo. ¿Cómo estás, Marisa? ¿Cómo estás vos? Bien, acá estamos. Sí, acá estamos todo bien, tranquilo. Viendo si a veces está la comunicación que se apiade de nosotros. Que se apiade de nosotros. Bueno, te veo, yo ya le cuento a la gente que no me sorprendí, porque en realidad yo hace 10 minutos hemos hecho una videollamada y ya lo había visto, pero está muy loqueado para la entrevista, para la ocasión. Bueno, así que, nada, contanos un poquito, me encanta el gorro que tenés, es un chulo, ¿verdad? Gracias. Muy andino, muy andino. Es andino, tal cual, tal cual. Bueno, qué lindo, qué lindo tenerte acá. Desde ya, muchísimas gracias por sumarte y, bueno, por sumarte a la propuesta. Y, bueno, y esperemos pasar una tarde bonita con la gente, invitándola a la gente a que, nada, que participe, que se sume, que comente, que nos pregunte, ¿sí? Cosa de que, bueno, de que no sea un monólogo entre nosotros dos nomás, sino que podamos hacer participar al público, ¿te parece? Sí, 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 está bueno que la, que el público participe, pregunte y, bueno, que se haga una charla así, bien, bien amena, bien amena. Así es, así es. Contanos un poquito, bueno, yo más o menos les conté que vos estás viviendo en Buenos Aires, en Tucumán, iba a decir, en Tucumán estoy yo. Vos estás viviendo en Buenos Aires, pero que sos del Valle del Bracatao. Contanos un poquito, a ver, no sé, cómo, yo entiendo, ¿no es cierto?, que todas esas vivencias que has tenido desde chico y que has tenido y que forman parte de tu paisaje y de tu vida, es en parte lo que a la vez expresas a través del textil. Pero nos querés contar un poquito cómo fue irse a Buenos Aires o contanos un poquito de tu trayecto antes de empezar a hablar de la obra en sí. Sí, bueno, creo que muchos no conocen el Buracatao. El Buracatao está en los Valles Cachequíes y está bien metido en los cerros. Y, bueno, en mi época fue bastante difícil de irse del Buracatao porque no había medio de transporte, solamente había un camión que era de la finca, que era del dueño del Buracatao. A veces salía una vez o dos veces al mes y, bueno, era la única forma que uno podía salir del Buracatao. Bueno, yo aprendí ahí con la asociación San Pedro Nolasco y mi primer maestro, bueno, yo digo mi primer maestro porque yo soy totalmente autodidacta, lo llamo mi gran maestro porque como que tuvo esa visión de decir, bueno, a vos te va a encantar hacer los tejidos. Y, bueno, como la asociación necesitaba gente que trabaje porque, bueno, era muy nuevo y estaba reuniendo a los artesanos, específicamente más en tejido. Y, bueno, yo aprendí ahí a 15 años y después a los 17, 18, me voy a Salta Capital. Y en Salta Capital estaba trabajando otra cosa y, bueno, uno no se sentía cómodo trabajando otra cosa. Y así encontré lugares donde se hacían los tapices clásicos de Salta y talleres donde, bueno, se trabajaba de una forma mucho más metódica. Y, bueno, ahí trabajando lo conocí a Francisco Cruz, que también es un gran aporte que hizo, digamos, en mi trayectoria, porque, bueno, tenía como una mirada mucho más hacia lo artístico. Y, bueno, yo empecé a hacer mi propio diseño. Y también con esta manura de Catau para diseñar porque, en realidad, cuando uno no hace para uno, tiene que buscar la forma de que el mercado no te rechace porque se pueda vender. Y nosotros no teníamos ni idea cómo era el mercado y todo eso. Así que, en ese tiempo, donde este maestro, este gran maestro Ignacio Morales, falleció a muy temprana edad. Y él me decía, no, voy a tener que retractar de lo que viví, de lo que tenés alrededor y todo eso. Bueno, de ahí es donde uno empieza a meterse en lo cotidiano. Y, bueno, cuando estaba en Salta Capital, empezaba a meterse en lo cotidiano que había vivido en Duracatau. Y empecé a confeccionar tapices que no eran los más comerciales. Y así, donde tuve varios años, como más de 10 años, ahí en Salta Capital, y veía que el mercado es bastante chico en Salta. Dije, bueno, me voy a probar suerte a Buenos Aires. Y así, vengo a Buenos Aires, primero con una muestra, que vine a Buenos Aires a hacer la muestra y volví. Y el año siguiente ya vine y me quedé aquí en Buenos Aires. Pero ya gente, mucha gente, o varias gente de Buenos Aires me conocía ya por mi trabajo. Así que fue un poquito más fácil, ¿no? Pero es como mudarte de un país a otro. Es grande el cambio, digamos, desde el Duracatau hasta Buenos Aires. Es muy grande, es muy grande. Sí, 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 muy grande. Duracatau en sí no conozco, pero bueno, pero conozco la zona, digamos. Y bueno, nada, es muy diferente toda la vida cotidiana. Vos seguís con familia ahí porque dos por tres te haces una escapadita. Sí, 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 además es un lugar encantador y es un lugar donde uno que trabaja mucho desde lo cotidiano lo relaciona con lo que después uno fue aprendiendo, ¿no? Y llevando hacia la parte más conceptual, llevando cómo dejar un mensaje, todo eso, el aporte, digamos, es el Duracatau, digamos. Es lo que se aprendió y es que a veces nuestra forma de vida que se tramite de generación en generación. Y hay alguna cosa que todavía sigue entrando vigente y hay otra cosa que, bueno, como todo, ¿no? Se va pasando el tiempo, se va perdiendo por la tecnología o por otras, y por otro reemplazo a veces, ¿no? Así como en el tejido o en la misma forma de la cosecha o la cría de ganado. Pero nosotros en casa todavía seguimos haciendo de la misma forma, digamos, hace como ciento años atrás, digamos. Así que se sigue todavía. Qué hermoso. Y son lugares llenos de magia y llenos de mitos y llenos de, no sé, de cosas que, bueno, que me imagino que han llevado y han inspirado un montón de tus obras, ¿no es cierto? Porque, bueno, nada, es una cultura muy vivida, muy vivida, es decir, no es una cultura de libros, es una cultura muy vivida, muy sentida y, bueno. Exactamente porque ahí lo haces o lo haces, digamos, no hay otra forma. Por eso a veces nosotros desde chiquitos a veces no teníamos la infancia, digamos, porque, bueno, eran formas de que empezaste a tener uso de razón, empezaste a trabajar, aunque sea como un juego, pero todo era vivido de esa manera. Entonces, que también es una forma de aprendizaje, ¿no? Porque es la forma de transmisión, es decir, de cómo pasas haciendo desde chiquito, mamando eso y a veces que hay cosas que uno no se da cuenta porque están hechos y, bueno, con el tiempo que va pasando, uno que va recuperando la identidad, digamos, o vas profundizando y, bueno, está todo relacionado, digamos, Todo tiene un porqué y todo es basado a veces a los signos de la naturaleza, sabemos cuándo va a llover, cuándo va a correr viento, todo eso, digamos, esos mensajes que siempre la naturaleza se anticipa. Eso es muy rico, digamos, en medio de los cerros porque no tiene otra forma, digamos, de pronóstico como es actualmente en los grandes centros urbanos y eso es muy rico, es muy rico porque siempre te anticipas, digamos, de cosas que va a suceder con el tiempo, con las estaciones, con el año. Todo eso tiene que ver, a veces, uno se fija en la luna, uno se fija cuando pinta el sol a la mañana, uno se fija cuando pasa la sabe a la noche cuando está nublado y, digamos, todo ese, toda esa forma de vida es lo que hago a veces llevar, digamos, a una forma conceptual y educativa a veces porque en grandes centros urbanos se desconoce y, bueno, para eso están a veces las obras y también, digamos, el respeto siempre, aunque a veces no lo sentí, está naturalizado, el respeto al medio ambiente, a la armonía, el equilibrio de la naturaleza, digamos, uno la tiene muy presente, aunque uno no lo sienta que lo tiene, pero en la forma de actuar, al estar naturalizado, está muy presente, está muy presente, así que toda esa vivencia y esa forma de vida y es como la conexión con la naturaleza, digamos, eso de percibir, de palpar, de sentir los olores, los colores, todo eso, son lugares como único y es la que hace que me lleve a la sobra y tratando de ver también cómo es el cambio de las épocas, los tiempos, los ciclos, porque no es lo mismo hace 40 años en Duracatau, que es ahora, los tiempos cambiaron, hay menos lluvia, es más seco, digamos, hay ciertos factores que hacen que, bueno, que va cambiando todo y eso es que a uno lo lleva también a prestar atención, a tener cuidado, digamos, con lo que vamos, con lo que estamos haciendo y todo eso, y eso es lo que a mí me lleva a mis obras. Bueno, parto desde eso, parto desde una cuestión conceptual. Qué placer escucharte, realmente, es muy bonito. Y tenés, Jesús, tenés registrado algún momento en donde vos empezaste como esto que primero se daba en forma natural, porque bueno, porque era obviamente, era lo que te rodeaba, lo que conocías y era lo que transmitías, pero alguna vez tenés la necesidad de transmitir algo, tenés registrado ese momento en que, no sé, alguna parte de tu vida vos hayas hecho algo, porque realmente necesitabas decir algo con tu obra, o fue surgiendo nomás? Sí, creo que fue una etapa donde, digamos, de 10, 11, 12 años, donde me cuestionaba todo. Y bueno, creo que es eso donde el tapiz es donde hago, digamos, esa, es decir, toda esa necesidad que tenía, es como que en alguna parte lo traslado en el tapiz, no la traslado exactamente como en esa época, digamos, porque uno cambia y uno conoce gente y bueno, a veces fue un poco, digamos, también hay como resistencia a veces, viste, de contar las cosas, decir las cosas, porque a veces no estaba bien visto decir las cosas que tenemos. Entonces, viste, esa forma es cuando uno conoce otras personas que están a veces en el mismo enfoque, hace que eso sea también como un refuerzo para uno. Y bueno, donde yo empecé a traer cosas así como el estiércol, el hueso, los cuernos, y las primeras veces que traía desde el huracatao a Buenos Aires, era muy raro para mi familia o para la gente que me veía trayendo esas cosas, digamos. Y bueno, era la intención de poder poner en valor, decir, bueno, sí, lo que nosotros tenemos también es, tiene un valor, hay que valorarlo, hay que mostrarlo y difundirlo, porque bueno, y así empecé a trabajar con distinto material en la obra, donde trabajé con estiércol, donde trabajé con ceniza, con hueso, con cuerno. Lo que pasa es que, no sé si a vos te pasará lo mismo, pero bueno, uno es como que deja mucho en cada obra, mucho de sí, ¿no es cierto? Entonces, el mostrar una obra es dejar el alma medio como el desnudo, es mostrar mucho, mucho nuestro, ¿no es cierto? Que lo estamos como poniendo, como entregando, y bueno, y es esa, no sé si a vos te pasa lo mismo, pero esa sensación de sentirse juzgado al juzgar tu obra, es decir, es como duro al principio. Entonces uno entra como bueno, es más elástico y te vas amoldando, pero en un principio es bastante chocante, porque decir, aquellos que ven en tu obra en realidad es a vos mismo, entonces es mostrarte muy abierto ante mucha gente y dejar que la gente opine sobre lo que, no sé, a mí me ha costado mucho en su momento poder decir, bueno, esto soy a través de la obra. Claro, y además los cambios, los cambios, digamos, en mi experiencia vivida dentro, desde el tejido hasta el día de hoy, hay como conceptos que se fueron cambiando. Por ejemplo, nosotros cuando trabajamos allá, se le nombra desde el tejido, nunca se le nombró como arte textil, digamos, entonces todo en la zona lo conocemos como el tejedor, el telero, el tejido, digamos, en ningún momento se la mencionaba arte textil. Y cuando fue pasando el tiempo, es como que yo me fui también allornando, conociendo gente que no eran del lugar, conociendo de otro lugar, y ahí donde empezó a conocer o a escuchar el arte textil, que ya es como mucho más amplio, que no es solamente por ahí lo que sale desde urdimbre de la trama y el tejido en sí, digamos, como es tradicional. Y bueno, eso fue lo que también un cambio de concepto, que uno también se iba moldando a eso. Y bueno, últimamente yo desde eso lo estoy pasando a lo que es, digamos, a las fibras, que ya no tienen por ahí urdimbre de la trama, que está basado, digamos, desde, puede ser desde una estructura, puede ser desde un elemento que se recicla, puede ser un elemento en desuso, no hay urdimbre de la trama, no tiene que haber urdimbre de la trama, puede haberlo, pero de otra manera que no tiene que estar relacionado con el tejido, con el telar, digamos, ese es el nuevo que estoy viendo, de cómo hacer, como te decía la vez pasada, es un capricho mío, que lo estoy llevando como hacia el arte fibra, pero con esas formas de verlo, porque bueno, uno desde el material lana, hasta donde llegué en este momento a estar en grandes ciudades, uno vio, digamos, otros materiales que a veces inundan, digamos, que son basura, que contaminan, que hacen, que uno no se le puede desligar, digamos, prontamente porque para que, digamos, el material no siga contaminando, son muchos años de estar contaminando, digamos, entonces todo eso es como que se aprovecha y se pone en el arte fibra, porque no hay un mismo material, ya hay obras con metales, hay obras con plástico, hay obras con goma. Y tú que por ahí lo reciclado y lo sustentable, ¿no es cierto?, que vas incorporando a tu obra. Claro, claro, sí, 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 digamos, ese es el criterio de lo último que estoy trabajando, y trabajo mucho con concepto, me di cuenta que yo la primera muestra lo hice a los 21 años, cuando lo hice la primera muestra a los 21 años, lo hice en un museo, que era un museo privado en Salta, que se llamaba el Museo Latinoamericano, y cuando hice esa muestra, el dueño del museo la llamó Movimiento y Color, porque yo tenía una necesidad del color, digamos, nací en lugares inóspitos, lugares áridos, entonces había una necesidad del color, había una necesidad del verde, digamos, necesitaba eso de la vegetación, cuando la primera vez vengo a Salta Ciudad, pasé por la Cuesta del Obispo, bajé en la parte donde es esa línea que hacen los yungas, digamos, para mí, digamos, era una cosa como que había tocado el cielo con la mano, por lo verde que era. Entonces, los primeros trabajos, el 50% de mis obras eran de color verde, después se le agregaba otros colores. Y yo no me daba cuenta, digamos, que los colores del Guipala ya la tenía incorporado. Digamos, pasa, recién la descubro en el año 2012, cuando hago la muestra en el Matra, que la directora, Rosana Amarilla, me dice cómo se iba a llamar la muestra. Y yo sin pensar le dije colores andinos. Y cuando dije colores andinos, le digo, ¿por qué dije colores andinos? Y entonces ahí me empecé a interiorizar de qué eran los colores andinos. Me llevo al Guipala y, bueno, después de ahí, el Guipala, consigo unos libros, conozco gente que son como los Zamauta y hago todo un intercambio. Y, bueno, el libro que había conseguido, como cinco o siete años, que a mí, que yo no lo leía, que no lo entendía, no lo leía. Cuando conozco a esta persona, bueno, nos fuimos hasta el Huracatau, vimos como, y fui con otra mirada. Ahí me di cuenta que nosotros, de alguna manera, tenemos terrazas. Según dicen, que son las terrazas como más grandes del norte argentino, que hay una arquitecta que hizo todo un estudio. Y, bueno, ahí nos dimos cuenta que nosotros vivíamos en los lugares, porque yo en el Huracatau viví como en tres lugares. Y en uno de los lugares, siempre me imaginaba cuando era chiquito, tendría cinco o seis años, decía, ¿cómo puede ser esos campos abiertos? ¿Quién puede tener tanto tiempo para levantar esos pircados? Veía que eran campos enormes. Y yo decía, ¿pero cómo? ¿Quién? ¿Quién? Si nosotros no tenemos tiempo para hacer ni un pircado del corral. Pirca es una pared de piedra para la gente que por ahí no lo conoce. Y, bueno, ahí es donde yo interpreto el libro y el 50% de lo que me decían el libro lo había vivido. Entonces, dije, no es que me la contaron, sino que la viví. Entonces, de ahí es donde empiezo. Empiezo a tomar, digamos, los colores del huipala y le agrego un color más y siempre trabajo a partir de eso. A veces me voy, digamos, pero más o menos el 80% de mis trabajos están basados siempre al color del huipala. Y después también me fui interiorizando qué es lo que significan sus colores, que es como muy profundo, digamos. Entonces, eso todo está común conceptualmente. Siempre empiezo a partir de eso. El concepto, después busco el formato, si es rígido, si es flexible, si va a ir a la pared, si va a ir en el espacio de la sala, si va a ir en el piso o si va a ir como una escultura apoyada. Digamos, eso surge después. Y ahí van surgiendo también el material, la técnica, digamos. Te cuento, Jesús, perdóname que te corte, que hay unos comentarios muy bonitos. Te están haciendo, no sé si lo estás alcanzando a leer o estás copado charlando. Sí, pero bueno. No, 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 estoy como compenetrado, chavos. Sí, sí, alguno lo veo. Después los vamos a ir leyendo porque la verdad es que son muy bonitos. Bueno, todos hablan de esta forma, ¿no es cierto? Que es como que vas, en realidad vas como redescubriéndote y a partir de eso, de esa necesidad interior, ¿no es cierto? Es como que van haciendo estos cambios conceptuales de los cuales estás hablando. Nada, la verdad es que, bueno, gracias a todos los que nos están apoyando porque, bueno, sí, coincido con ustedes. Es hermoso escuchar hablar a Jesús. Tiene unas vivencias muy lindas, muy fuertes y evidentemente que lo han marcado mucho. Y, bueno, que lo haya podido transmitir de esta manera en lo que es su caminar por el textil, nada. No tiene desperdicios. Así que, bueno, desde ese lugar, bueno, quería cortarte un cachito porque es una lluvia de comentarios lo que están haciendo. Así que, contarte de que sí. Sí, sí, ahí se comunicó Gladys Giene también, ¿viste? Sí. Sí, gracias, Gladys. Sí, sí. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por estar ahí del otro lado, ¿no? Porque, bueno, es importante cada... para uno que lo que hace y que, bueno, es así, ¿no? La gente siempre es sin ello por ahí... Siempre hace falta la mirada del otro, ¿no es cierto? Para que complete nuestro trabajo. Porque si no es como que le falta una patita. El otro tiene que estar. Claro, exactamente, exactamente, vos lo has dicho, sí, sí. Así es. Es así. Bueno, y le contamos un poquito a la gente que nos está viendo que, bueno, que dentro de lo que habíamos preparado, bueno, tenemos una secuencia de imágenes que tenemos como para mostrarles de trabajos de Jesús, de todo esto que él viene hablando, del cambio, de los procesos, de cómo fue como conceptualizando diferente cada una de sus obras a partir de, bueno, de todos esos procesos que iba pasando interiormente. Así que, bueno, yo los invitaría a que veamos un poquito de imágenes también. La cara de él la van a seguir viendo. La que van a dejar de ver es la cara mía. Que total a mí ya me conocen. No hay problema. Así que, como para que nos cuentes un poquito a partir de la obra. Y lo que sí me interesa, no sé qué opinas vos, pero a mí me encantaría que no des el título de tus obras. Dejemos a que la gente, ya que está interactuando y que, bueno, que están todos acá opinando y todo lo demás. Me encantaría como que ellos también comenten a ver qué es lo que les sugiere las obras. A ver, pongámoslo simple. ¿Qué título le pondrían a tus obras? Como para ver ellos qué encuentran, ¿no es cierto? Cómo resuenan con aquello que vos ya has hecho. Y después, bueno, vos les contás qué es lo que quisiste poner. ¿Te parece? Perfecto, me parece perfecto. Dale, dale. Voy a ver si me sale, voy a ver si me sale dar vuelta a la cámara, enfocar la computadora y todo lo demás como para poder comenzar. Dale, ténganme un poquito de paciencia que esto no lo he hecho siempre. A ver, yo creo que, decime si ahí se ve bien. Ahí se ve bien, ¿verdad? Ahí se ve perfecto. Ahí se ve perfecto, sí. Genial. Pero mira, vamos a tener la tecnología de nuestro lado. Bueno, ahí está. Vamos a hablar un poquito entonces de esto que venías diciendo, que salías, digamos, de lo que era el tapiz tradicional, el tapiz que, bueno, que comúnmente es más comercial. Y bueno, ya empezaste a poner una impronta tuya, ¿no es cierto?, buscando tener ya otros resultados, cómo es lo que entra en lo que vos empezaste a llamar como arte fibra. A ver si nos contaste un poquito. Sí, bueno, acá, viste que era salirme de lo convencional desde el telar, digamos. Porque lo que apunto con el arte fibra es hacer trabajo por fuera del telar. Y con cualquier material que sea flexible y que tienda a ser dentro de lo textil, pero fibra, si uno conceptualmente o microcóspicamente, vemos casi todas las cosas están hechas de fibra. Entonces, por eso es como que le llevo a tintos materiales, que no tenga... Vos te referís a fibra, Jesús, te referís a fibra como esa unidad básica, digamos, como que tiene como un núcleo, como un... ¿no es cierto? Porque, bueno, no me sale la palabra, pero es como traspasar eso que... Porque en la fibra sí es, el plástico, no sé, vendría a ser como ese núcleo con el cual vos podés interpenetrar y tejer y trabajar en lo que es el tejido. A eso le llamas fibra, sin que sea de pelo, digamos, por ejemplo. Claro, exacto, exacto, sí, 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 sí. Expandir el espacio, acá empieza... Te cuento que empiezan a salir frases o palabras, ¿no? Como expandir el espacio, ¿eh? Interesante. Claro, exacto. Ajá. Exacto, sí, 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 sí. Totalmente, totalmente es ir a otro material, digamos, otro material y a otro formato que por lo general yo trato de llevarlo a lo tridimensional y rígido. De alguna manera es rígida. Así como en este caso, en este caso es un cable, es un cable que salí a cirugiar por las calles. Encontré los cables y dentro de ese cable hacía un amarre o un nudo o lo que sea y de ahí iba armando esta forma de la obra. Jesús, te preguntan a qué llamas vos fibra, es decir, es como para ahondar un poquito más, a ese material, a esa unidad con la cual vos podés entramar y llevar esto, tejer, digamos, a esa unidad mínima con la cual vos podés tejer. No, no, en realidad los llamo más a los elementos porque si uno lo mira, digamos, más detenidamente, todo tiene fibra. Digamos, la madera tiene fibra, obviamente que los vegetales todos son de fibra, la lana tiene fibra y así. Como esa unión de células, digamos, como esa continuidad. Exacto. Bien. Exacto, exacto, exacto. Bien. Exacto, exacto. Es eso. Por eso los llevo, digamos, a algo como mucho más amplio y mucho más profundo. ¿Pasamos una diapositiva? Ah, sí. Wow. Bueno, bueno, esto también son del mismo método de cable y hecho con una, tiene como si fuesen dos urdimbres. Digamos, solamente van dos cables y dentro de ese cable se hace como un nudo y como una media trama, como un medio nudo, como una media trama. Esa presión desde el nudo y la media trama y el elemento que no era tampoco tan flexible hace esa presión que se va enroscando de una manera que la obra esta se llama Germinación. Ay, ya me has dicho el nombre Jesús. No me digas el nombre Jesús que lo estaba por preguntar. Como el anterior, como el anterior no lo dijeron, por eso lo dijeron. Claro, bueno, pero estaban acá en expandir el espacio, en el ampliar horizontes y bueno. Bueno, a ver, no importa, ya saben que se llama Germinación, pero que nos tiren un par de palabras más, a ver. Sí, sí, para adelante no la menciono. Dale, dale. Bueno, contando. Después le cuento por qué de los nombres, sí, dale. Dale. Sí, y ahí donde se da esa forma y es una forma escultórica que también se le llama escultura blanda porque, bueno, las esculturas convencionales siempre son rígidas, digamos. Está el metal, la madera, la piedra, digamos, que son elementos duros, rígidos. En cambio, estas son blandas. Son blandas y se pueden llegar a lograr más rígidas, pero siempre terminan siendo blandas, digamos. Se llaman esculturas blandas, o se las dice esculturas blandas. Claro. Acá está diciendo, Laurita, que son como esculturas amorfas. Bueno, en realidad, formas tienes. Sí, sí, claro. Es decir, no es una forma quizás muy convencional, pero bueno, es decir, tiene toda una intención que vos le has puesto, obviamente, para lograr esa forma. Exacto, 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 sí. Bueno, y ya que nos habías dicho el nombre, ¿por qué germinación? Porque me estoy siempre basado desde la vivencia y la forma de vida andina. Está siempre todo lo que es energía pasa a ser un ser vivo. Y como unión, digamos, de dos energías es que germina algo. Digamos, entonces, trabajo mucho con ese criterio. Es decir, la energía del sol, la energía de la tierra hace que germine algo. Puede ser de seres vivos vegetales, animales, o bueno, nosotros mismos, digamos. Entonces, está con ese criterio. Pero este tiene una forma como mucho más acuática. Yo hice una muestra donde se basaba un poco hacia una forma acuática y otra más forma, de forma en el aire. Ajá. Digamos, esa combinación de energía es la que germina, digamos. Sería eso, básicamente. Está espectacular. Es decir, la energía cósmica con la energía terrestre. Terrestre. Qué genio que sos, Jesús, la verdad. A ver, pasemos a otra. Bueno. ¿Qué ven la gente? A ver qué más o menos nos tire acá. A ver, ¿qué es lo que pueden llegar a ver? ¿Se llega a ver? Porque yo lo estoy mirando desde la compu y les cuento que sí, yo sí lo veo. Pero no sé si ustedes pueden distinguir. Sí, sí, sí. Se ve. La cantidad, la cantidad es un universo de formas lo que está contenido en esta obra. Sí, eso. Y también que uno ve los muñequitos que están hechos, están basados. Yo, como ya estoy trabajando dentro, digamos, de lo que es la vivencia, o la forma de vida, o el pensamiento, y también se le puede decir filosofía andina, estoy basado en los cuatro seres vivientes. Es decir, el mineral, el vegetal, el animal y el humano. Dentro de eso, represento animales, digamos, del lugar, así como los camélidos, el vegetal, lo represento en los cardones, y el mineral en sí, donde estamos sostenidos, porque no es solamente por ahí que uno ve las piedras minerales, sino el mineral, digamos, es todo, es toda la capa terrestre. Y el humano. Vivencias dice que lo llamarían. Perdón, vivencias dice que lo llamarían. Está bueno. Ah. Ya van tirando nombres, ¿no? Sí, sí, sí. Está muy bueno. Van tirando nombres. Van tirando nombres. Y el muñequito está basado en las pinturas rupestres. Porque en Salta Capital y en los Valles de Calchaquíe se trabajaba mucho con las pinturas rupestres. Por ejemplo, con Francisco Cruz trabajaba mucho con las pinturas rupestres. Y es algo que me quedó como muy marcado en la forma de las figuras que están en las pinturas rupestres o en las figuras rupestres. Las que están en las piedras, las que están en las cuevas, las que están en petroglifos. Las pinturas rupestres tienen unas formas estilizadas. Por eso, cuando van a ver en algunas obras que tienen esas formas de los camélidos, los cardones. Y, digamos, están representados a los cuatro seres vivientes y las formas estilizadas de las pinturas rupestres. También te cuento que están nombrándolo como crecimiento, como unión. Ahora contanos cómo se llama. La obra se llama Baticidio. ¿Cómo? Digamos como Baticidio. Ajá. Digamos, es una obra que se presentó para la muestra Fenomenoide. Digamos, Fenomenoide fue mi última muestra que fue en este año, fue allá por abril. Fenomenoide, la palabra está sacada de los fenómenos. Es decir, los fenómenos naturales que existieron hace miles y millones de años en la Tierra o en el universo. Y los fenómenos que son alterados y provocados por el humano. Es decir, como se dice ahora, por el hombre. Claro. Son dos fenómenos. Y el oide es, digamos, como trabajo por épocas, ciclos. Sería en esta época donde está la cibernética, la robótica, la ficción, digamos. Es donde se conjugan esos dos fenómenos y la época que vivimos. Digamos, ahí se conjugan esos. Por eso es la que se lleva a esta obra, Baticidio. Es como Baticinar, digamos, lo que no va a... Porque nosotros, generalmente, sabemos que no estamos bien con la naturaleza. Sabemos, digamos, el daño que se hizo y consecuencias vamos a tener. Exacto. Y eso es lo que plantea, eso es lo que hace el planteo de la obra, digamos. De alguna manera, consecuencias va a haber, digamos. Entonces, nosotros la sabemos, pero la seguimos haciendo. Digamos, más las grandes corporaciones y todo. Digamos, la seguimos haciendo. Sabemos que en algún momento chocamos. Y esto tiene que ver también con los fenómenos de la pandemia. Digamos, todos esos fenómenos, digamos, que es como alterados y provocados por el humano. Por eso se llama Baticidio. Es como que nosotros sabemos, pero la seguimos haciendo. Y en algún momento chocamos con eso. Y esto es como un arca de Noé, digamos. Como que se están salvando, digamos. Es como que... Por eso es que hay tantos muñequitos. Como que se están salvando. O como que queda poco espacio, digamos. Y es como que de alguna manera se están buscando salvarse. Ese es el criterio, digamos, de esta obra. Es como un arca de Noé. ¡Guau! Impresionante. La verdad. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido, si querés, Jesús. Porque, bueno, estamos como... Sí. Vos decime en cuál... Estamos muy relajados. Sí, estamos como demasiado relajados y muchas obras para que la gente vea. Entonces, bueno, como para mostrarles un poquito más. Vos decime en cuál me quedo, ¿sí? De estas... ¿En esta quedaste? ¿En esta? No, quedate en esta. En esta. Dale. Sí, sí. A ver. Bueno, este... Si quiere que la cuente o esperamos que la gente lo diga. Y no sé, a ver si alguno se anima a decir qué es lo que nos está viendo. ¿Qué están viendo acá? Ay, es que se me han pasado un montón de comentarios, te cuento, ¿no? Yo estaba recopada mirándote y mirando la obra y se me pasaron un montón de comentarios. Bueno, no importa. Empezá como a contarnos a ver para qué la hiciste, como para tirar algunos indicios. A ver si nos cuentan qué es lo que les parece que simboliza la obra. Sí, bueno, esto también tiene que... También estaba en la muestra fenomenoide. Ajá. Si uno ve, lo que pasa en la imagen es muy mal. Es muy difícil esta obra de sacarlo porque se saca con un fotógrafo. Igual fue muy difícil sacar, retratarlo bien la obra. Hay muchas cosas internas que se están como escapando. ¿Puede ser? Claro, eso son, ¿cómo se dicen? Son pompones, pompones que se trabajó de una manera y se les dejó como células, ¿sí? Y porque ahí hay barbijos, hay... Parece una mujer embarazada en el suelo, dice uno. Claro, sí, 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 tiene esa forma, tiene esa forma. Pero en realidad, pero en realidad, digamos, son células que... Células y barbijos, ya sabemos hacia dónde nos llevan. Dice si está relacionado a la muerte y al descanso. No, está basado a la pandemia. Bien. Está basado a la pandemia. Bueno, le digo el nombre. Así pasamos un poco más rápido. Dale. La obra se llama 17 de noviembre. Digamos, ¿por qué 17 de noviembre? 17 de noviembre es como que es el primer caso que se detectó, digamos, cuando empezó la pandemia. A partir de eso empieza a surgir la pandemia, digamos. Es el primer caso, el 17 de noviembre del 2020. Por eso la obra se llama 17 de noviembre. Tiene que ver, digamos, es una obra muy fuerte cuando lo ves en vivo. Digamos, es... ¿Qué tamaño tiene Jesús? ¿Qué tamaño tiene? Y eso debe tener... Eso está en una mesa. Lo que pasa no tiene un tamaño como, digamos, real, si se puede decir. Que en cada muestra puede ser diferente. Acá está presentado más o menos de dos metros por uno veinte, más o menos, porque ese es el tamaño de la mesa. Claro. El tamaño de la mesa. Sí. Y eso está trabajado también con barbijo, con células, digamos, los componentes hacían de células. Y bueno, en realidad es una persona que sufrió, digamos, la muerte de una pandemia. Pero hay que verlo de frente, eso. Hay que ver, porque como es tridimensional, se ve todo adentro del cuerpo, todo, digamos, eso es... La tiene que ver de frente. Así, en imagen no te dice casi nada. Guau, bueno, van a tener que visitarse a Buenos Aires, ¿no? Para verla. Sí. Sí, creo que la muestra va a ir a Salta, así que estamos haciendo proyectos para ir a Salta. Ah, buenísimo, buenísimo. A mí me queda un poco más cerca que Buenos Aires. Buenísimo. Bueno, a ver, pasamos un poquito, Fritús. A ver. Sí. De esta, decinos como el título y así avanzamos un cachito, ¿te parece? Sí, dale, dale. Sí, esto es gravedad, digamos, también visto desde las energías, así como cósmica y terrenales, digamos, trabajo mucho con eso. Está suspendido del techo, ¿verdad? Está suspendido del techo. Sí, está suspendido del techo. Digamos, yo había hecho como un tríptico, que uno se llamaba gravedad, otro se llamaba efecto y otro materia. Digamos, era que lo que quería simbolizar era el efecto de gravedad. Claro. Digamos, que es lo que generalmente nos rodea, ¿no? Nos rodea y nos movemos, digamos, y las cosas están a veces suspendidas o como nosotros nos movemos es también por el efecto de gravedad. Esa es la representación. Por eso está en el aire, digamos. Puedo llevarla al piso o también puede estar suspendida del techo. Vos últimamente también tenés como esa, ah, bueno, justo venimos, como estas formas de mostrar las obras como en diferentes planos y diferentes formas y que vayan como mutando, ¿no es cierto? Y, bueno, y justamente vamos a ver qué es esto de las mutaciones. ¡Guau! Bien. Sí, es buena esta obra. ¿Esto está con la técnica cateña? Perdón, ¿esto es con la técnica cateña? Este es con la técnica cateña, sí. Este es con la técnica cateña. Eso se lo puede llevar al techo, se puede presentar de una manera, se puede presentar de otra. En este caso se presentó a una persona que yo siempre hago homenaje, así como la técnica se hizo homenaje al huracatao, por eso se llama cateña. Y esta pieza se hizo homenaje al hilador o al hilandero o a la hilandera, digamos. Porque, ¿qué es lo que no pasa generalmente? ¿Cómo uno ve al textil o al tejido? Ve desde el telar hacia adelante. Entonces, como que el hilandero o la hilandera o la hiladora, digamos. Pasan un segundo plano. Claro, pasan un segundo plano y son muy importantes en realidad. Uno que pasa en el segundo plano y otro que, por ejemplo, el huracato no se la veía como trabajo. ¿Sí? ¿Por qué no se la veía como trabajo? Porque si vos lo ves como un trabajo y la quieres cobrar como un trabajo, cuando se hace, por ejemplo, para el poncho o para el barracán, que son hilados muy finitos, y mi abuela, que hilaba con lana de, con el vellón de vicuña, y para hacer un poncho, hilaba un año. ¡Guau! Entonces, si hay que pagar eso, si hay que pagar eso como un trabajo, digamos. Entonces, por eso es que no se la ve como trabajo y siempre está oculto. ¿Sí? Uno, si, el trabajo lo ve desde el tejedor hacia adelante. Por eso, digamos, esa visibilización, digamos, del hilandero es la que se hizo el homenaje justamente en esta obra que se llama así, el hilandero o el hilador. Hermosa. Bellísima obra. Y esta la has presentado como otra forma, digamos, es decir, por el hecho de haber sido mutación, ¿no? Sí, sí, sí. ¿La has presentado? Sí, lo que pasa, no te pude mandar, lo que pasa es, es mucho, porque eso mutaron desde, desde el suelo, ahí es una escultura, también fue hacia el techo, sí, sí, estuvo cientos, cientos de, bueno, no cientos, digamos, por lo menos en cinco exposiciones fueron a distintas formas. A distintos deportes, digamos. En pareja. Claro. Claro, sí, 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 sí. Increíble. Acá se había presentado en eso, sí. Increíble, realmente. Ah, bueno. Bueno, acá dejemos, acá dejemos saber a que, a que la gente nos diga algo, a ver de qué, de qué. Claro, es verdad. Es que en riedo. Es verdad. Yo creo, mira, lo veo tan igual a lo que tengo en mi cabeza en este momento. Pero bueno, no, me encanta, me encanta, bueno. Evidentemente, bueno, a ver, si nos tiran, aquellos que nos están viendo, si nos tiran alguna palabra de lo que esto, esta obra de Jesús nos está generando. Comunicación, nos dicen por acá, mis ideas, sí, sí, estamos de acuerdo, mis ideas están igual de enredadas, te cuento, pero bueno, sí. Acá, Fibra Textil, digamos, no tiene esta obra. Bueno, eso era, digamos, sí, hubo mucha, no, no polémica, por ahí un poco de crítico, repercusión, porque ahí está el filo de ser un textil y de no ser un textil, sí. Es como, digamos, desde dónde uno marca el textil, desde uno, uno cree que es el textil. Exacto, tiene que ver con el concepto, con lo conceptual. Claro, cómo la fundamentás, digamos, desde dónde la fundamentás, digamos. Entonces, es tan amplio, es tan amplio que la fundamentación va a llegar, yo conocí a una persona que iba a presentar como un textil, pero fotografía. Fotografía haciendo, digamos, la textura del textil. Entonces, desde dónde, desde qué concepto, desde qué fundamentación uno lo llama textil, o desde dónde es textil, digamos. Bueno, las obras siempre van haciendo planteos, digamos, tiran planteos, la obra nunca va a decir esto sí o esto no. Siempre va a tirar un planteo y dentro de eso, por eso a veces se guiaba la muestra, porque está bueno eso también, de decir, bueno, vos qué consideras, digamos, porque hay gente que no la consideró textil, y hay otra que sí, digamos. Pero en este caso, en este caso, en este caso ya más gente de hoy, digamos, es todo lo que es el consumismo, todo lo que es la cibernética, la comunicación, digamos, está basado a eso, digamos. Bueno, es todo eso, lo que genera ahora, y lo que estamos, obviamente, comunicándonos ahora, ¿no? Por eso está la silla de oficina. Es una buena forma, es decir, interpelar de esa forma lo que es una obra de arte, también está como muy bueno. Porque, bueno, porque es ver ese ida y vuelta que en realidad la obra tiene con aquel que la está mirando, ¿no es cierto? Y bueno, y es como romper estructuras de lo que uno iría a buscar, por así decirlo, a una muestra de arte textil. Entonces, es decir, todas esas desestructuraciones que venís haciendo, y toda esta parte de rupturas conceptuales, yo creo que, bueno, que es tan buena, en determinado momento, hacer como este contraste, ¿no es cierto? Como esta interpelar, ¿no es cierto? Como esta interpelación que tiene el espectador, que tiene el que se acerca. Sí. Y que también lo hace pensar y lo hace ver de una manera como diferente. Porque acá estás rompiendo todas las estructuras que, al menos yo, tengo sobre un textil. Me encantó. Claro, claro, sí. Ahí puedes decir, los cables son textiles. Y bueno, puedes decirlo, pero después hay otras cosas que no son textiles y cómo las definís. Y, digamos, siempre está esa dicotomía, digamos, de ver desde dónde lo fundamentás. Tal cual. Pero generalmente es eso, digamos, generalmente es eso, es planteo, digamos, es planteo. Esa es una muestra en el 2015. Bien. Y esta, bueno, tiene más o menos como los mismos conceptos, ¿no es cierto? Sí, tiene el mismo concepto. Tiene el mismo concepto. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, eso, bueno, esta fue una obra que va a seguir creciendo y es una obra bastante polémica de alguna manera. Porque, bueno, acá cuando la mayoría de los espectadores los miraban, me decían, está trabajando con elementos de reciclado, de reciclaje. Y no, en un momento le contaba que es una cuestión conceptual. La obra se llama el guardia invasión. Digamos, ahí tiene que ver, yo me di cuenta después que en el pensamiento andino el color rojo es la sabiduría. Es decir, es lo que sería para ahora la ciencia. Y, bueno, está relacionado a la planta o a la hoja de la coca. Digamos, está representando como una, la coca como una cuestión medicinal. No como se la ve ahora, digamos, nociva, que está mal vista, digamos, que está demonizada. Y, bueno, ¿qué es lo que pasaba? Que los pueblos andinos es una planta sagrada y, bueno, que se la utiliza mucho. Y a mí me pasaba, a mí me pasaba en Buenos Aires, que cuando te veían con la bolsita, los salteños que llegaban a la Casa Salta con la bolsita de coca y la gente que lo veía decían, se está drogando. Entonces, esta obra viene justamente a, por ahí, a mostrar, digamos, que la hoja de coca no tiene nada que ver cuando se le usa, digamos, los elementos químicos y se transforma en otra sustancia donde es nocivo, digamos, es una obra fuerte porque está trabajado con hoja de coca y el color rojo, digamos, está mostrando la sabiduría, digamos, de los pueblos andinos que invasión es como que, digamos, cuando se apoderan de la hojita que es tan poderosa que ahí donde todo está mezclado, digamos, está el Estado, los laboratorios, digamos, hasta en algunos alimentos, digamos, hay alguna cosa, digamos, de, no de la, directamente de la coca, pero siempre va a haber algo de la droga, digamos, que a veces bien usado es un bien, mal usado es un mal, digamos, es todo para abrir un abanico muy grande que hasta en una visita guiada una persona me preguntó si era lo mismo que la marihuana. Yo le digo que no, que es distinto, digamos, esto es como tomarte un café o un café, si por ahí no te quieres dormir, tomar un café, por ahí es un efecto un poco más fuerte, digamos, pero nosotros como la tenemos incorporada para nosotros es igual, digamos, no es más fuerte, pero, y el envase de la coca-cola era también, es decir, cómo la hojita de coca se le llevó a esto, seguramente ahora ya no tiene el proceso de la coca, no lo sé, digamos, pero por eso justamente coca-cola, cuando decían, ¿por qué el envase de la coca-cola? Y léelo, dice coca-cola. Bueno, todo esto lleva a que esa obra podía pasar, porque ese es un panel donde se cuelgan obras, pero ese panel se transformó en la obra, eso fue la idea de hacerlo, ese panel se transformó en la obra, entonces nace la obra, ese panel se va hacia el techo, baja por las paredes, por el piso, vuelve nuevamente por el panel y se encuentra, vos podés hacer un trabajo, podés, cómo se puede decir, estar dentro de la obra, recorriendo todo eso, y dónde están las guardas precolombinas, por eso, digamos, el nombre tiene como dos palabras, digamos, guarda, como en la guarda en sí, y guarda también ten cuidado, digamos, tiene esas dos formas de ubicar la palabra guarda, por eso justamente está hecho de esa manera, y en la próxima presentación ya quería ver si ha sido una investigación, cuáles son los elementos químicos que se hacen para elaborar la sustancia nociva, bueno, por eso era como que era media polémica, y bueno, estaba ahí en busca de eso, si lo integro o no lo integro, viste, todo eso, digamos. Claro. Así que es interesante. Acá nos hablaban de una invasión cultural, decían. Bueno, te cuento que el tiempo se nos está volando, Jesús, el tiempo, la verdad es que, bueno, da como para charlar, no sé, tenemos como dos o tres vivos más pendientes, ¿ah? Así que yo te voy a mostrar una o dos imagencitas más, porque, bueno, me están preguntando que también quiero que, una más, vamos a redondear con una más, me están preguntando que también quieren que digas dónde estás dando clases, y ya es como que el tiempo se nos está volando. Te muestro una imagen más para que me digas tres o cuatro palabras sobre esa imagen, y ya, bueno, vamos como dando un cierre. A ver, esta también es como muy impresionante. Sí, 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 sí. Bueno, eso nace como un tapiz. Ajá. Digamos, nace como un tapiz, después se va a una instalación. Digamos, quiere distinto a esto. Y después pasa a un formato más rígido, presentando como una escultura en el piso. Y esta última que se hizo es que se fue al espacio, digamos. Y es una obra que se llama Erosión, que yo en determinada época, digamos, de mi trabajo he trabajado con una temática que se llama desequilibrio. Ajá. Que tiene que ver justamente, digamos, con tres conceptos del desequilibrio. Digamos, con los elementos contaminantes, el impacto, digamos, de los elementos contaminantes y de por qué. Digamos, bueno, ahí entra todo, ¿no? Entra el dinero, entra un montón de otras cosas. Que, bueno, son esas tres preguntas que se hacían en esa temática del desequilibrio. Y dentro de esa temática del desequilibrio, también empecé a trabajar con la corteza terrestre. Que era una de las partes que me impactaba si uno hace camino a Cafayate. No sé, podemos hablar varios lugares donde se ven las cortezas terrestres. Digamos, es las épocas, digamos. Así que retratar eso. Esa era la obra. Hermoso, hermoso. Realmente, bueno, tenés, es lo que, bueno, yo con Jesús hace ya un par de años que nos conocemos. Y, bueno, si hay algo que sinceramente me asombra es precisamente, más allá del tema en sí de las mutaciones, como él realmente ha ido mutando, digamos, entre comillas, todos sus pasos, sus formas de expresarse. No es cierto, no es cierto, es como que hay como unas cuantas etapas como bastante definidas que, bueno, que se puede ver como pasos, como quiebres, como insight, como, no sé, con la palabra que le quieran decir. Pero son saltos cualitativos que va teniendo y que va, bueno, incorporando más todo lo que esto que es conceptual y como se va como entremezclando toda la vivencia que él ha ido acumulando a lo largo de su historia. Que, bueno, que no es muy larga porque no le vamos a decir que sea viejo, es muy joven Jesús, pero es muy rica. ¿Así está bien, Jesús? Sí, no importa, es muy importante. Claro. Ya tengo años vividos. Es muy rica, no por muchos años, sino porque, bueno, es realmente rica. Así que, bueno, Jesús, nada, es un placer realmente hablar con vos y sinceramente me quedaría horas porque, nada, tiene tantas historias y tantas cosas que realmente, bueno, un genio, realmente. Así que, no quita que de acá a fin de año no nos hagamos otro tiempito, pero esta vez invítame vos. Yo te dije que esta vuelta invitaba yo, la próxima me podés invitar a vos y seguimos charlando. Ah, sí, dale, dale, dale. Sí, sí, totalmente. Así hacemos una y una. Total, no es tan caro como sentarse en un bar a tomar algo, es una invitación más. Claro, exacto, exacto. Y podemos de cualquier lugar, mientras haya conexión, podemos hablar de cualquier lugar. Tal cual, tal cual. Bueno, quiero que les cuentes un poquito que nos han insistido en que cuentes en dónde estás enseñando, si es que estás enseñando. Y, bueno, y algo más que nos puedas contar así como muy resumidito porque, bueno, porque ya nos vamos a tener que ir despidiendo. Bueno, sí, estoy con las clases virtuales y presenciales, las clases presenciales las doy acá en Cava, en Capital Federal, en la zona de Congreso. Así que, que me pueden escribir, ahí voy a pasar chico. Dale, dale. Pueden escribir por, o se pueden conectar por Jesús Casimiro Textil y ahora también por Escuela Textil Cachaquí, que es otro Instagram. Y, por Facebook, Jesús Casimiro. Y, o si no, por correo electrónico, jesucasimiro.com.ar. Digamos, son los tres. Pongan Jesús Casimiro que les van a saltar todas las redes sociales porque están en todos lados. Así que, bueno, con que pongan en el buscador, no más Jesús Casimiro y va a saltar. Y se ponen directamente en contacto. Sí, así que ahí, bueno, hay cursos intensivos, pueden ser, digamos, a veces largos de todo el año. Y, bueno, la persona va eligiendo qué es lo que quiere. Es así. Bien. Y es para cualquier nivel, para principiantes, para cualquier nivel, digamos. Buenísimo. Cualquier cosa que se pongan en contacto contigo, entonces. Sí. Exactamente. Jesús, un abrazo enorme. Realmente ha sido un placer. Me fue muy corto el tiempo. Hubiera querido estar muchísimo más, la verdad, porque, nada, yo estaba más entusiasmada, creo, que la gente, porque hasta me olvidaba de leer los comentarios. Así que, bueno, un placer enorme. Gracias por haberte sumado. Y, bueno, y demostrar que es fácil, digamos, entre comillas, expresarnos a través del textil, ¿no es cierto? Que Las Manos es como que es un canal, es un canal muy bonito que sale del corazón. Y se transmite por las manos. Así que es una experiencia fantástica que todo aquel que, de alguna manera, estamos involucrados en eso, lo sentimos y lo sabemos. Y aquellos que no tanto, pero lo invitamos a que se sumen porque realmente es una experiencia que es unida y no tiene vuelta. Una vez que nos atrapó, nos apasionó y ya no tenemos vuelta atrás. Así que quedamos entrampados. Y es un mundo apasionante para conocer técnica y para descubrir técnica y para hacer cualquier tipo de diseño, digamos, no es algo infinito, digamos. Conceptualmente no es para hablar tanto, digamos, desde el tejido hasta el textil que estamos puestos, digamos, es fundamental en nuestra vida, el tejido, el textil. ¿Qué sería de nosotros sin el textil, no? Tal cual. No tendríamos. Entonces, es mucho más a veces de que por ahí es solamente lo conceptual, lo artístico, digamos, es propio de cada día el textil. Es, tenemos que valorarlo de esa manera, digamos. Es parte de nuestra vida, es parte de nuestra vida. Muchísimas gracias a vos y a todos los que se han comentado. No, por favor a vos, Marisa. Y bueno, nada, nos seguimos encontrando en estos espacios que gracias a Dios la tecnología nos permite. Así que un abrazo. Perfecto. Cuando quieras. Inmenso. Un abrazo y un beso grande. Inmenso. Gracias a todos. Y bueno, hasta la próxima si Dios quiere entonces.